Ella es Ana y Giovanna Puente. Es una actriz, cantante, modelo, compositora y empresaria mexicana. Más conocida en el mundo del entretenimiento como Anaí. Uno de sus papeles interpretado fue Mia Colucci en la telenovela juvenil RBD. Esta bellísima mujer nació el 14 de mayo de 1983. Tiene 38 años y es de México. Fue primera dama del estado de Chiapas entre el 25 de abril del 2015 al 7 de diciembre del 2018. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete a nuestro canal. Bye, bye. ¡Gracias!